Bueno gente, hay que alistarse y siempre ten en mente No confiar en nadie, soltarse, sin quitarse Porque las cosas ya no están como antes Hay gritos de guerra, se encienden las calderas Y a barrios panamíos están siete bajo tierra Y como tú sabes, es sangre por sangre Todo aquel que sepa tirarlo a la caldera Escúcheme mi alma, dime quiénes salen, quiénes entran Dime quién saliste pa' la guerra Escúcheme mi alma, dime quiénes son de corazón Al que se nos vire, vamos a darle el apago Escúcheme mi alma, dime quiénes salen, quiénes entran Dime quién saliste pa' la guerra Escúcheme mi alma, dime quiénes son de corazón Al que se nos vire, vamos a darle el apago Oye, seis, seis Se metió la bestia y anda llegando con la aromía Con un AK por fuera el cristal Pa' darle a tu escuadrilla salí a reti Y si le caigo, no es pa' comer guasa Al que no quiera morirse, que no salga de tu casa Con el troll y mi combo manda en toda la metropoli Más de quince caserí, protegiéndome el sol Y escuche mi alma, en Carolina y en Tobaya Somos el terror de las luces y también del tabú Yo siempre he dicho que si me dicen chicha pues yo chicho Pero no campeo con cargabicho A mí me dicen ale, ale cabrón vamos a hacer un fichu Ya yo estoy sonando suelta torta Más de quince sudor de las luces y también del tabú yorum Blum, 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 bl Dime que se le está pa' la guerra, escúcheme mi alma, dime quiénes son de corazón, al que se nos vire vamos a darle la pago. Yo vivo aborrecido con el demonio comiéndome el alma, hay una ansia de cazar y matar que no se me calma. No te pongas pa' mi papito que estoy a lo loco, yo no pago prote, yo te pillo y te doy unos pocos. Me quedré en la calle si te cuelgas, eso es jefe, y si te metemos a ti también le metemos a tu jefe. Relax, yo soy Izzy Miyake y tú eres Axe, tengo una corta que te va a ser Black, Black, Black. Si un bello a mi te doy el aparato, te doy el aparato, te doy el aparato, te doy el aparato. Blam, 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 blam. Dime que se le está pa' la guerra, escúcheme mi alma, dime quiénes son de corazón, al que se nos vire vamos a darle la pago. Escúcheme mi alma, dime quiénes salen, quiénes entran, dime que se le está pa' la guerra, escúcheme mi alma. Dime quiénes son de corazón, al que se nos vire vamos a darle la pago. Oye, Secret Family, Alexia, La Bestia, Elaboración y The Angel. Oye, y ando con el full package del estudio. Pichi, Chris J, JR y Gary, Black, Tiger, los tigres negros. Oye, te dije los duros y me entienden que hoy hagan porque siempre hay un payaso que quiere ser el terror y simplemente es la comedia de este género. Aula de este género, jajaja Dime que me pongo pa' ti, cuando tú quieras. B-b-b-b-b-b-ba, cuando te has visto la bestia, el terror y se la comas. Dime que te dan el apagón. 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 Basta que mi sí y el Pichi Boy. Dime que me pongo pa' la bestia. Valencia Production Oye viejaca Dile que nosotros le montamos la película en el estudio Y nos la vivimos en la calle ¿Me entiendes?